En el episodio de la segunda temporada, Star vs Echo Creek, Star huye de Brigitte y se sumerge al fondo del río del acueducto para después encerrarse en una burbuja rosada que le permita respirar. Después de un tiempo, Star decide que va a ocultarse ahí para no salir nunca más. Luego de un rato, la princesa se encuentra con un dragón, quien le cuenta todo lo que podrá hacer ahí abajo si decide quedarse para siempre. Una de las cosas que el dragón dice que podrá hacer es convertir a alguien en huesos, y aunque al final Star accede a salir porque le dice que estará sola y nunca podrá volver a ver a sus amigos y familia, este hecho no le quita lo creepy a lo siguiente. Si tomamos en cuenta que este dragón es un producto de la imaginación de Star que está tratando de hacerla reflexionar para que vuelva a casa, esto implica que muy en el fondo, Star...